dios bendiga a cada uno de mis suscriptores en el día de hoy y hoy vamos a estar haciendo una salsa para pizza pero esta salsa quien la va a estar presentando es mi hija génesis pero primeramente yo quiero darle las gracias a unas cuantas personas y esa a ligia y a mami ellas dos son hermanas mami fue quien me envió esta lata de tomate miren estos son unos tomates verdad que están bien enlatados y están enteros entonces lo vamos a triturar para hacer nuestra salsa así que mami muchísimas gracias también le doy las gracias a mi lady de eeuu pues me envió estas cucharas para sazón campesas así que mi lady muchísimas gracias verdaderamente que le vamos a dar buen uso estas cucharas así que gracias a mi lady a mami y a mi amiga ligia y a cada uno de mis suscriptores y le dejo con génesis bueno después de mucho hablar ya vamos a comenzar en la acción y como ya le dijeron es una salsa pizza aquí tenemos una lata de 900 miligramos de tomate estos son tomates pelados y enlatados entonces si usted no tiene esto tomate usted puede hacerlo con tomate natural después yo voy a subir un vídeo haciéndolo con tomate natural o puede usar pasta de tomate entonces aquí tenemos una cucharadita de sal una cucharadita de pimienta una cucharada sopera de azúcar y yo tengo azúcar crema pero usted puede usar la que usted tenga en su casa una cucharadita una cucharada sopera de orégano aquí tenemos hoja de laurel y aquí tenemos una cebolla 2 ají citó no sé cómo le digan en sus países pero bueno ok así gustoso estos y dos dientes de ajo y comenzamos con el vídeo de hoy ok aquí tenemos un sartén con un poquito de aceite verde entonces yo yo le quite la cáscara la cebolla y la parte a la mitad y la vamos a echar aquí en este sartén para sofreírlo al igual vamos a echar los dientes de ajo eso lo vamos a echar entero porque lo vamos a licuar luego que conste esta salsa para pizza yo la estoy haciendo a mi estilo como a mí me gusta no estoy siguiendo no estoy siguiendo ninguna receta y bueno usted la hace como usted quiere saber que esto es un campestre y es una cocina para improvisar entonces eso lo dejamos ahí para que se sofría bien y cuando esté sofrito bien bien entonces yo le muestro y lo pasamos a la licuadora y ya miren cómo está lo vamos a dejar así miren cómo está casi se me quema porque me puse a ver un vídeo en instagram pero no importa eso lo vamos a licuar ahora lo vamos a llevar para la licuadora ok entonces aquí tenemos ya nuestra licuadora preparada y miren cómo es el tomate que se me olvidó enseñárselo de cerca miren porque lo vamos a licuar porque tiene los tomáticos entero entonces eso es lo que que vamos a echar a licuador para nuestra salsa entonces hay disculpen el reguero vamos a echar los tomáticos miren bien como dije si ustedes no tienen de no consiguen de esta lata de tomate pueden usar pasta de tomate entonces vamos a echarlo también pueden tomar los tomates naturales o también los tomates naturales claro pero ese es un vídeo que se lo voy a tener pendiente entonces aquí tenemos ya todo lo que eso creímos lo echamos y entonces a esto le vamos a echar una pizquita de la sal para que vaya cogiendo su gusto para que vaya cogiendo antes de licuar entonces ponemos la tapa y a licuar vamos a la licuadora a un lado entonces aquí tenemos la ollita donde vamos a hacer nuestra salsa porque todavía no está y lo vaciamos todo aquí y el otro chin de la salsa que reservé que no tenía tomate ya entonces lo meneamos y esto lo vamos a llevar a la estufa ahora le muestro ahora le muestro aquí ya tenemos nuestra olla con nuestra salsa que todavía no está cocida debemos ser pacientes yo puse el fuego lento entonces miren como está miren que bien se ve esa salsa entonces lo primero que vamos a echar son las dos hojitas de laurel le vamos a echar el orégano como este no es un orégano molido yo me lo echo en la mano y le hago así me encanta hacerle esto al orégano entonces le echamos la pimienta no se la vamos a echar toda porque vamos a ir probando le echamos una pizquita de sal no echamos toda porque vamos a ir probando y le echamos el azúcar ¿por qué azúcar? porque el azúcar le mata la acidez que tiene el tomate y le sale ese dulzón que tiene la pizza que es muy bueno esto lo meneamos lo meneamos bien a fuego lento vuelvo y repito porque acá hay que ser muy paciente porque esto dura alrededor de media hora hirviendo a fuego lento cocinándose y cogiendo todos sus sabores entonces meneamos tapamos y cuando esto hierva entonces lo probamos vemos que le falta se lo agregamos y lo dejamos hirviendo entonces cuando esto esté yo le voy a decir más o menos que tiempo duró porque también depende mucho de la cantidad que usted haga ya nuestra salsita comenzó a hervir entonces ahora yo voy a probarla a ver que le falta echarla aquí en una cucharita para que no digan que yo me pego me la encuentro bien pero todavía está muy subido el ácido del tomate entonces yo le voy a terminar de echar de las dos cucharadas soperas de azúcar le voy a echar la que queda aquí meneamos encuentro que le falta otro chín de orégano porque me encanta que sepa que le salga ese saborcito a orégano me encanta y una pizca otra pizquita de sal entonces meneamos bien recuerden que esto es a fuego súper lento lo más bajito posible entonces probamos de nuevo está bueno del azúcar pero vamos a esperar que la coja que hierva otro chín entonces cuando hierva otro chín lo probamos de nuevo esto es tapamos probamos y agregamos miren como ya está nuestra salsa hirviendo entonces ahora yo voy a probar otro poquito está muy buena como dice un campestre pero siento que le falta más azúcar a mi me gusta que le salga bien ese dulce que no se sienta tanto ese ácido del tomate como le dije usted le va añadiendo su poquito de sal su poquito de pimienta su poquito de azúcar hasta que esté en el punto donde usted quiere que esté ya está salsa con este otro chín de azúcar está lista la vamos a dejar un minutico más para que agarre el azúcar que le echamos y lo apagamos y ya está lista entonces hirvió alrededor de 20 minutos a fuego súper bajito Genesis y para que tú estás haciendo esa salsa de pizza esta salsa la estoy haciendo para hacer una pizza de plátano verde una pizza de plátano verde si así como lo oye una pizza de plátano en el próximo video le vamos a enseñar cómo hacer esta deliciosa pizza con esta deliciosa salsa casera tenemos nuestra salsa pizza servida miren cómo está voy a coger este cucharón y miren miren cómo está esa salsa deliciosa y lista para hacer su pizza casera en casa esto lo echamos a y ya está o ustedes pudieron ver por el mismo líquido que tenía la lata les recomiendo que no utilicen tomate verde es porque el tomate verde tiende a ser muchísimo más ácido que el rojo entonces nada espero que le haya servido de mucho y le haya encantado este video me dejan en los comentarios qué tal le quedó y nada maranata hasta la próxima chau chau